hola chicas como están espero que estén bien mi nombre es nasha para las que no me conocen y si me estás viendo por primera vez yo te invito a que te suscribas bueno chicas en este videito les voy a estar haciendo este maquillaje y la paleta que voy a estar utilizando es la de jacqueline hills la que ella hizo en colaboración con morphe ya ustedes saben que yo soy loca con las paletas de morphe a mí me encantan quiero que ustedes vean los colores hermosos que esto tiene de unos colores bellos preciosos esta paleta está hermosa y le voy a estar haciendo unos cuantos swatches en mi mano voy a estar cogiendo los colores a la sal no voy a estar cogiendo ningún color en específico aquí y allá y allá para que ustedes vean un poco la pigmentación la sal no voy a estar cogiendo los colores a la sal no voy a estar cogiendo los colores a la sal no voy a estar Aquí les estoy haciendo este maquillaje en color verde Estaba loca por tener esta paleta solamente para hacer este maquillaje Aunque ustedes no lo crean Y nada chicas, si quieres ver como yo hice este maquillaje Y quieres ver el paso a paso Te invito a que te quedes y sigas viendo el video, ok? Bye! Y de base estuve utilizando estas dos, son mis favoritas, a mi me encantan Y de corrector estuve utilizando el de Tarte Y para sellar el corrector y la base estuve utilizando el polvo RCMA Voy a estar empezando con ese color de transición Y lo vamos a poner en la cuenca del ojo Y ahora con ese otro color también en la cuenca del ojo Vamos a empezar a estar dándole intensidad a la cuenca del ojo Ahora vamos a estar empacando ese color en la esquina del ojo Y en el lagrimal Y lo vamos a empacar Y luego vamos a ir a difuminar Y luego vamos a ir a la cuenca del ojo Y luego vamos a ir a la cuenca del ojo Ahora vamos a difuminar, 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 todo muy bien, que quede bien difuminado. Bueno, ¿qué les puedo decir de estas paletas? Yo, de verdad que, oh my God, esto está brutal, brutal, brutal. Una pigmentación del otro mundo. Esto es, esto es como las de Lluvia's Place, de verdad que sí. Enamorada, enamorada, enamorada totalmente de ellas. Y ahora vamos a difuminar para que todo eso se vea bonito y todo bien puesto en su lugar. Hacer un smokey debajo de los ojos, un ahumado debajo de los ojos para que el maquillaje se vea más bonito y más sexy. Y ese color lo empecé utilizando. Y ahora voy a estar utilizando este otro color para que se vea con más intensidad y del mismo color. Y con el eyeliner de Lluvia's Place, voy a estar trazando una línea bien finitita para pegar mis pestañas. Y ahora voy a estar utilizando la máscara de The Balm. Es una de mis favoritas. Y la voy a estar aplicando en mis pestañitas. Y con el mismo eyeliner de Lluvia's Place, voy a estar poniéndome la línea negra en la línea del agua del ojo. Para que el ojo se vea más oscuro. Ahora contorneando con la paleta de Kat Von D. Para mis cejitas, estuve utilizando la paleta de Morphe para darle color a mis cejitas. Ya ustedes saben que es mi favorita. Siempre la uso para siempre y por siempre va a ser mi favorita. Y ahora voy a estar iluminando los puntos altos de mi rostro con la paleta de Anastasia Beverly Hills de Nicole Guerrero. Y de labial estuve utilizando el de Wet n' Wild, el Give Me Mocha. Ese color es bello, precioso. Es uno de mis favoritos, o sea, el color. Y nada chicas, esto es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal. Y nada mis amores, las veo en un próximo video, ok? Las quiero. Bye!